De alto cero voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. De alto cero voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. De alto cero voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudía el jive, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz y yo me quiero sentar en aquel troco que veo y así no puedo llegar. De alto cero voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. De alto cero voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. De alto cero voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. de alto cero voy para Marcané. De alto cero voy para Marcané, llego a Puerto voy para Marcané, llego a Puerto baño- Hoover. De alto cero voy para Marcané. De alto cero voy para Marcané ao a philosopharse de Marcané que salён en españa de la etapa con Often California. De alto cero voy para Marcané, llego a Puerto öz Respons fila de Marcané. Gracias por ver el video.